Mónica Bellucci, la renombrada actriz italiana, cautivó como María Magdalena en La Pasión de Cristo en el año 2004, dirigida por Mel Gibson. Su interpretación poderosa y conmovedora agregó profundidad al relato bíblico, mostrando la humanidad y devoción de este icónico personaje. Bellucci trajo una elegancia y autenticidad únicas al papel, capturando las complejidades emocionales de María Magdalena con sutileza y pasión. Su actuación resonante demostró una vez más su destreza actoral en la representación de personajes icónicos y dejó una impresión duradera en la pantalla grande. Pero antes de dar vida a María Magdalena, en el año 1992 dio sus primeros pasos en Hollywood al interpretar un papel menor en Drácula, de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. Aunque su participación fue breve, su presencia magnética no pasó desapercibida, lo que allanó el camino para futuros proyectos. En el año 2003 compartió pantalla con Bruce Willis en Lágrimas del Sol, una película que exploró temas de guerra y redención. Su capacidad para transmitir emociones profundas y complejas quedó patente en su actuación, consolidando aún más su estatus como una actriz versátil y talentosa. Ese mismo año, Bellucci hizo una aparición memorable en Matrix recargado como Perséfone. Su belleza exótica y su actuación magnética añadieron un elemento intrigante a la película, convirtiéndola en un punto destacado de la franquicia. En el año 2010, Bellucci asumió el papel de una hechicera en El Aprendiz de Brujo junto a Nicolas Cage, demostrando su capacidad para adaptarse a géneros diversos. Su presencia en pantalla aportó un toque de misterio y encanto a la película, dejando una impresión duradera. La actriz también dejó su huella en la franquicia de James Bond en el año 2015, la película 007 Espectro. Su interpretación, cautivadora y seductora, añadió profundidad al elenco y su química con el protagonista resaltó su habilidad para elevar cualquier papel que desempeñara. A lo largo de los años, Mónica Bellucci ha demostrado su capacidad para cautivar a la audiencia en una variedad de papeles, desde vampiros hasta hechiceras y seductoras espías. Su presencia en pantalla es inconfundible y su capacidad para transmitir emociones complejas ha contribuido a su renombre en la industria cinematográfica. Bellucci continúa siendo una figura icónica que sigue sorprendiendo y deleitando a los espectadores con su talento atemporal.